Abre la boca, mi pequeña bola de seco. ¡Chua! ¿Prefieres biberón? ¡No, mamu! ¿Qué tal tu peluchín? ¡No! ¿Qué es lo que quieres, bebé? Tienes como mil juguetes sensuales para jugar. ¡Chua! ¡Cecatula! ¡Pájaro! ¡Chua! ¡Aaah! ¡Dada-da-da-dale a like! ¡Dada-da-dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada-da-dale a like! ¡Dada-da-dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!